Espíritu Santo toca a tu pueblo en esta noche Eres tú el que entiende Eres tú el que levanta Señor Tú estás en este lugar Tu palabra dice si mi pueblo se humillara Y cual mi nombre será embocado Si reconociera que le has fallado a él y te apartaras Alcanzarás la misericordia de Dios Tú estás aquí Señor Dios quiere levantar hombres y mujeres en tus últimos tiempos Dios quiere hacer milagros por entremedio de tus labios El Espíritu Santo va a comer a descender en esta noche Yo puedo sentir su presencia en esta noche Y te dice todo lo que tú quieras Pídeme Que Él te lo va a dar en esta noche Muévete en esa hora papá Pide al Espíritu Santo Y te dice Espíritu Santo Hay corazones que están duros papá Dios El Padre te dice hijo mío Yo extraño, yo extraño de ti algo muy especial Es cuando tú me adorabas en el Espíritu y en verdad Te dice el Padre Es extraño de ti hijo mío Es extraño de ti Te dice papá Es extraño de ti Vamos, vamos Adora, adora a Dios Como dejar de amarte Gracias a tu favor yo estoy aquí Gracias a tu misericordia estoy aquí en pie papá Dios adorándote Muévete en esta hora papá Dios Abraza, abraza a tu pueblo, abraza a tu pueblo Espíritu Santo, oh Santo Puedo sentir tu presencia Espíritu Santo En esta noche Padre Oh fuego del cielo en esta noche Ingenierta del cielo se abre a tu favor Iglesia Estás pasando por momentos difíciles Ya has querido abandonarlo todo Pero en esta noche Dios te dice Levántate, no tire las sueñas más su mente Estás pasando procesos Es para que la gloria de Jehová descienda en tu vida Es para que la gloria de Jehová descienda en tus labios Profetiza en esta noche Espíritu Santo descienda en cada vida Quebranta cada corazón querido Señor De a mi corazón papá Porque eres tú el que me ayuda Ya no puedo caminar Díselo al Padre ya no puedo avanzar Ya no puedo avanzar Que le Señor cuéntale tu problema Me faltan las fuerzas Que le me faltan las fuerzas Que me importa Díselo Vamos díselo, díselo Ya no puedo caminar Santo eres tú Ya no puedo avanzar La carga es pesada, dile La carga es pesada Mi señor, me faltan las fuerzas Me faltan las fuerzas Ahí está papá Mi señor, ahora vas a recibir ese abrazo de papá en esa noche Porque en esa noche vas a salir bendecido Vamos, díselo, ayúdame Ayúdame Que le ayude el Espíritu Santo Ay, no me sueltes de tus manos Vamos, díselo, díselo Levantame Que me aquí, dile aquí estoy Ay, no me sueltes de tus manos Yo quiero caminar Díselo, dice el Padre A tu lado Vamos fuerte, díselo Ayúdame Dile Señor, ayúdame Ay, no me sueltes de tus manos Porque solo no puedo pasar estos procesos Levántame, lo hemos confiado en el amor de la vida Y no me sueltes de tus manos Y aquel humilde Dios Yo quiero caminar Yo quiero caminar Y no me sueltes de tus manos 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 Mi Señor, ya no puedo caminar, ya no puedo avanzar, la carga es pesada, mi Señor, me faltan las fuerzas, mi Señor. Vamos a adorar en esa noche, dile Padre ayúdame que necesito de ti, ayúdame, ayúdame Señor, ay no me sueltes de tus manos, levántame fuerte, ay no me sueltes de tus manos, yo quiero caminar. A tu lado, vamos fuerte, adoradora, ayúdame, ayúdame el Espíritu Santo, ay no me sueltes de tus manos, levántame. Ayúdame, ayúdame el Espíritu Santo, ayúdame el Espíritu Santo, ayúdame el Espíritu Santo. Levante su manito a todos, levante su manito a todos Dile Padre amado Hoy quiero levantarme nuevamente Hoy quiero caminar contigo nuevamente Oh Santo Dios puedo sentir la presencia de Dios Quizás el enemigo endureció tu corazón Quizás el enemigo quiso verte caído Ya no puedes levantarte más te dijo Ya no puedes levantarte más con esto que yo te hice Ya no puedes levantarte más te dijo el enemigo Pero el Padre te dice hijo mío Aquí estoy yo, yo no mido ni un momento de tu lado Aquí estoy yo Pedro no caminaba con Jesús Terminó negándolo tres veces Pero Pedro cuando Jesús predicaba Pedro dijo maestro Se están yendo maestro Tus palabras duras se están yendo maestro Pero Pedro dijo algo muy importante Jesús dijo algo muy importante Si tú quieres irte Ándate pero Pero Pedro dijo algo muy importante Esa palabra que tu boca tiene que salir De tu boca tiene que salir esa palabra De la iglesia de Dios Sin ti a donde iré Si solamente tú tienes palabra de vida Sin ti a donde llegaré Si solamente tú tienes palabra de vida Padre bueno Yo puedo sentir la presencia de Dios en esa noche Un día llego de casa De trabajar Y bueno No sentía nada para adorar a Dios Dije Señor Yo quiero levantarme pero No sé qué me pasa No puedo adorarte No, no, no sé No me sale adorarte papá No puedo ni invocar tu nombre No sé por qué Se adoració mi corazón Yo dije maestro ¿Qué pasa conmigo? Ya no me amas Renegaba con Jesús Pero el Padre me dijo Hijo mío Que estás aquí conmigo Es gracias a mí ¿Qué te hice yo Para que tú reniegues de mí? Me dijo el Padre Cuando ya dije Señor Ya no voy a adorar más Ya no voy a cantar más Ya no voy a ir a tu casa Pero el Padre me dijo ¿Qué te hice yo? Si todo te he dado a ti Tú me has pedido y te he dado Me dice el Padre Es difícil seguir tu caminada Toca cada corazón en esta noche Es difícil seguir Es difícil Señor Pero no imposible Toca niña Papá Ay papá Muchas veces el gigante Se levanta en nuestra familia Cuando más yo te busco Muchas veces los hijos Se levantan contra sus padres Vamos díselo Díselo a mi vida Adora a Dios Adora a Dios Adora a Dios Es difícil Sí, sí Aquí está papá Recibe ese abrazo En tu caminada Papá Papá Cuando comienzo a buscarte Señor No sé qué pasa Pero comienzo mi Dios A desfallecer Y cuando más yo te busco Las pruebas vienen Papá Las pruebas vienen A mi vida A mi vida Levanta tus manos Levanta tus manos Es difícil Es difícil Seguir El Espíritu Santo Está en esta luz Vamos, vamos Desadóralo Amate de la mano De Dios Cuando más yo me busco Las pruebas vienen Las pruebas vienen A mi vida A mi vida Pero hay una promesa Que nuevamente Te vuelvo a ser Pero yo sin ti Vamos, dile de corazón Adiós Y nada puedo hacer No puedo hacer Nada después de tu presencia Adiós Sin ti Podrá faltar dinero vestido Yo no puedo vivir Y la presencia de Dios Yo soy Yo soy Yo sin ti Allí estaba mal Yo no puedo vivir El Padre te dice yo te amo Cuando te amores yo te amo Si estás en este lugar es porque Dios lo ha permitido Pastores, hay momentos que están pasando difíciles Pero Dios te dice yo estoy con ustedes Yo estoy contigo te dice Dios Pues en medio de tu problema me glorifico En medio de tu problema yo te ayudaré La más alta no me perdí la paz El Espíritu Santo está en esta noche para consolarte